Este día dio inicio la primera fase de apertura de la economía, lo que representa el 64% de los trabajadores formales. Esta noche le presentamos las medidas que están tomando los distintos rubros para prevenir el contagio de COVID-19. Por ejemplo, las clínicas odontológicas que deben adoptar estrictos protocolos de bioseguridad para garantizar la salud del personal y de sus pacientes. Con esto comenzamos. Ah, ok. Ahorita entro. Gracias. Es la primera cita en la clínica odontológica, tras la reapertura de actividades económicas en El Salvador. Ahora, los pacientes y el personal de salud deben pasar por un estricto control de bioseguridad para eliminar por completo el COVID-19. Confianza de que se está tratando bajo un protocolo, ¿verdad? Donde se ha pensado estrictamente en la seguridad del paciente, que es muy importante. Es muy importante porque en sí, venir a una clínica odontológica en este tiempo, crea un poco de temor. Pero al paciente, al comprobar que se está siguiendo un estricto control, el paciente ya siente confianza y sabe que no se va a contaminar en algo tan necesario como una consulta dental. Dentro de la sala, el protocolo de atención es más estricto, con trajes, herramientas, aparatos y todo lo necesario para trabajar. El paciente inicia con un enjuague para la desinfección bucal. Como profesión odontológica, nosotros siempre tenemos y siempre lo hemos tenido, el cuidado de protección de bioseguridad. Ahora más, por ser una enfermedad contagiosa, ¿verdad? Y tenemos más equipo. Al finalizar la consulta o tratamiento, nuevamente se aplica el protocolo para desinfección de la clínica. El paciente busca confianza y seguridad. Los nervios son bastante porque no sabes a lo que venimos y cómo es esto nuevo, ¿verdad? Pero ya cuando entras y ves que todas están súper preparadas, tranquilísimas. O sea, eso da confianza. Para este sector de la salud y de la economía que cerraron actividad a inicios de la cuarentena, no ha sido fácil este periodo. Pero regresan con la confianza que la situación mejorará. Nosotros confiamos en Dios y sabemos que siempre vamos a salir adelante, ¿verdad? Tenemos confianza como gremio odontológico de eso. Sí ha sido difícil, ha sido muy difícil porque durante este tiempo no se ha podido trabajar. Pero tenemos confianza que vamos a salir adelante. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López.